Ok, este es suscriptor Pero weon Ok, bien ¿Cuánto será? O sea, coloca world record O sea, evidentemente esto tendrá que ser world record E incluso yo creo que te puedes demorar hasta menos ¿Sabes? Pero es que mira weon, mira Se tardó 20 segundos 20 segundos se tardó ¿Y cuánto se habrá tardado en subir? Increíble viejo, protips Como el albe quiere que nos pasemos super slide, eh ¿Cuánto se habrá tardado en subir?